Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros la senadora Kenia López Rabadán, senadora del Partido de Acción Nacional, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Senadora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Senadora, pues otra vez hay ataques fuertes en contra de su permanencia en la Comisión de Derechos Humanos. El Partido Morena y algunos compañeros de usted no la quieren en esa comisión. La quieren echar. Platíquenle a la audiencia de qué se trata, por qué razón, qué está ocurriendo. Bueno, déjame decirte, Ricardo, que nuevamente, porque además es ya la tercera vez que me amenazan con quitarle al PAN, digamos, o a la oposición, al bloque opositor, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Y un poco para contarle al público, pues el pleno del Senado representa el voto, digamos, en todo el país. Aunque Morena tiene mayoría, porque claramente tuvo mayoría para la elección del presidente de la República y para diputados y senadores, pues también hay representación de otros partidos, incluyendo el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y demás. Y así como está distribuida la pluralidad, digamos, en el país y en el pleno del Senado, también están distribuidas las presidencias de las comisiones. O sea, Morena tiene presidencias de comisiones, el PRI tiene, el PAN tiene, Movimiento Ciudadano tiene. Y bueno, pues obviamente a las senadoras, senadores de Morena, que tienen la piel brutalmente delgada, no les gusta escuchar a la oposición. Y no les gusta escuchar cuando hay unos errores brutales, digamos, a propósito de lo que hace el gobierno federal. Yo he sido, claramente, lo vemos aquí compartiendo en el programa en varias ocasiones. Yo he sido, pues, una férrea opositora cuando las cosas se hacen mal en el gobierno. Y eso no les gusta. Y la verdad es que a mí me impresiona porque es tan ilógico pensar, digamos, en quitarle a un partido de oposición una presidencia como si cuando Calderón o cuando Peña eran presidentes se les hubiera quitado al PRD, lo que ahora es Morena, ¿no? Alguna presidencia. Nunca se ha hecho. Fíjate nada más, Ricardo. Nunca en la historia del Senado se ha quitado a la oposición una presidencia. Pues estas senadoras que son verdaderamente, yo diría, hay que explicarles un poco de cómo funciona la política, que además hacen una argumentación en un documento con una serie de mentiras lastimosas, ¿no? Que a mí me impresiona cómo además se atreven a firmarlo. Es algo inédito en el Senado de la República. Pues claramente ellas y ellos lo que están haciendo es recriminar mis posiciones públicas. Y la verdad es que no me van a callar. Se los dije ayer. A ver, yo no puedo coincidir con el gobierno y no puedo coincidir con la mayoría de Morena simple y sencillamente porque yo, Ricardo, termino siendo la voz de millones de mexicanos que no están de acuerdo con este gobierno. Y claro que no se puede callar. A veces la única voz. Mira, sí hay varias, pero la verdad es que luego se vuelven bien poquitas. Y es increíble cómo en esta obsesión de autoritarismo, cuando hay pocas voces, o varias voces, digamos, pero a veces parecerá que hay como una distorsión entre las mañaneras del gobierno, ¿no? La cantidad, digamos, de repercusión en las mañaneras del gobierno contra la oposición que tratamos de decir en muchas ocasiones con nuestras herramientas, en los medios que se abren para poder comunicarlos. Y aún así, de todas maneras, ellas todavía quieren menos oposición. Es una cosa terrible, porque nos acerca cada día más a un país autoritario. A ver, hay una declaración que dice que le quieren quitar la Comisión de Derechos Humanos porque piensa la senadora López Rabadán denunciar al gobierno por lo que hizo en Chiapas al abrir las compuertas e inundar las zonas más pobres. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues mira, déjame decirte, a principios de esta semana yo informé a los medios de comunicación, lo tomaron muchísimos medios, que presentaré una denuncia penal para que se investigue al presidente de la República sobre la decisión que tomó de inundar las zonas más pobres de Tabasco. Porque, Ricardo, es necesario que se investigue eso. Si es real, si hay indicios de discriminación, es claramente una decisión brutal, porque ahora resulta que, pues pareciera que hay mexicanos de primera y de segunda, en algo que pudo haber sido evitable. Yo te voy a decir, eso fue el lunes, digamos, ¿no? Como consecuencia, pues ayer llegan con un documento, te digo una sarta mentira terrible, pero con un documento ya muy estructurado, firmado por la gente de Morena o las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Y después me entero, ¿no? De alguien de adentro de su grupo parlamentario y me dicen, pues claro, es que están enojadísimas porque vas a presentar una denuncia en contra de López Obrador. Yo les dije, ¿qué? O sea, es absurdo, Ricardo, porque ¿sabes qué? Déjame decirte, el mismo presidente López Obrador, cuando era oposición, acudió con varios senadores de la República, a presentar una denuncia en contra del presidente Felipe Calderón. ¿Cómo es posible que hoy que la oposición está tomando también decisiones, ahora ellos lo que quieran es aplastar, digamos, destruir? Es algo, pues muy lamentable y que además los exhibe, ¿no? Los describe de cuerpo entero como son en términos autoritarios. ¿Qué ha pasado con el resto de los opositores? El PRI y el PRD han sido solidarios, con la senadora Roda. No, sin duda quiero decirte que les agradezco muchísimo. Ayer me volví tendencia hacia la tarde-noche durante muchas horas. Hubo miles de comentarios en las redes sociales y yo quiero agradecer, por supuesto, a todos los grupos parlamentarios. Mira, hubo un posicionamiento público y personal diciéndome, no, no, digamos, te vamos a acompañar, vamos a defender tu posición tanto del coordinador del PRI, el senador Osorio Chong hizo un posicionamiento público, Claudia Ruiz Mació hizo un posicionamiento, varios senadores del PRI, de Movimiento Ciudadano Juan Cepeda, que es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, me llamó incluso, me dijo, por supuesto que, digamos, es un tema intransitable para la oposición porque cada partido político tiene, Ricardo, sus propias presidencias. El senador, el coordinador de EMC, el senador Dante Delgado, el coordinador del PRD, el senador Mancera. Tuve muchísimo respaldo de todos los demás grupos parlamentarios. Quiero reconocer, por supuesto, que hay incluso senadoras, senadores de Morena, que no acompañaron, digamos, esa, pues esa, ese desatino, este, o ese exceso, digamos, y que yo estoy convencida, pues, de que deben de haber voces que coincidan con el gobierno, pues esa es su posición y por eso están, digamos, representando al grupo de Morena, pero también debe de haber voces que no coincidan con el gobierno como es la mía, porque hay millones de mexicanos que quieren ser escuchados y yo estoy siendo esa voz y ojalá y este senado no cometa una, pues una arbitrariedad brutal, porque además de que sería la primera vez en la historia, sería en un gobierno que dijo que iban a hacer las cosas distintas. En un minuto, ¿cómo está también la participación de la sociedad civil? Hay organizaciones de derechos humanos, no las vi yo que reaccionaran. ¿Qué pasó? Sí, sí hubo, déjame comentarte, sí hubo algunas y también agradezco a ellas algunos comentarios a favor, incluso públicos, ya ves que, pues bueno, algunos compañeros también en justo derecho, ¿no?, de organizaciones de derechos humanos, no les gusta politizar, si tienen razón, ¿no? A veces si te generan algún respaldo, bueno, pues hay, este, podrían tener algunos inconvenientes. De hecho, hubo algunas organizaciones que también públicamente respaldaron mi trabajo y yo creo que esto va más allá incluso de partidos, va más allá de gobierno y de oposición. Esto es que México es plural, Ricardo, porque plural es el Senado y plural son las comisiones. No se puede aplastar a la oposición, no se debe aplastar a la oposición. Ellos, López Obrador y las y los senadores de Morena, durante muchísimos años, décadas, fueron oposición y pedían respeto. Hoy yo pido, se respeten mi espacio y se respeten mi voz y por supuesto no me van a callar. Si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.